Tiene esta canción para ti, escucha, disfruta mi gente de la unión Grupo Viento, para ti Junto a tu corazón, yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí, al fin Junto a tu corazón, yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Mamita Por siempre, por siempre junto a ti Junto a tu corazón, yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Seguí hasta mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Grupo Viento Para ti Para ti Para ti Y al recordarte cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía, yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía, yo quiero morir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría, que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido, y ya no pude más salir Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y beso, atado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz Mi amor, amor, amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor era prohibido Mi corazón está herido, a punto de querer morir Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, atado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz Mi amor, amor, amor Para la chica de Sechura Y ahora Seguimos en la unión Tramón de CMYM El que no duerme Una noche me dejaste Bajo la luna Testigo de mi amor Junto al mar te desnudaste Oí tu voz Pidiendo más amor Y la arena usa mi lecho Aquella luna Romántica en su luz Se aduñaron de mis sueños Y en mi soñar Estaba solo tú Mar y luna, mar y luna, mar y luna, mar y luna de mi amor Luz moruna, luz moruna, luz moruna, luz moruna Luz moruna, luz moruna, luz moruna, luz moruna Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Los timales, como suena ahí Mariluna, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna